¡Suscríbete! Hacían justo lo escuché hablando con Sabrina y que decía que no se iban a poder ver hasta la noche. Quiero que sigas a mi sobrino. ¿A Juanjo? Sí, a Juanjo. Parece que andan algo con Sarmiento este, ¿sabés? ¿Qué pasa, Lili? ¿Qué? Nada, ese. ¿Alá? ¿Sabés que todo el mundo me habló de la hebilla que me regalaste? Necesito hablar con usted. ¿Qué pasa? ¿Algún problema en el gimnasio? No, no. Quiero que me arme una pelea en mal de todos. Necesito la plata. Necesito volver a creer en mí mismo. Necesito demostrarle a usted que usted confió bien en mí, que se merece mi confianza. Ese es el Ezequiel que yo conocí. Así me gusta escucharte hablar, pibe. ¿Entonces? No. ¿Qué hiciste? Nada, estaba levantándolo que se había caído nada más. Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. Un golpe más y ni peleas. Apenas puedo respirar. Una caricia y aunque sea, será tu corazón. Que no me deje caer. Yo no te quiero perder. Estamos solos, acércate. Que me devuelva la fe, te juro yo te amaré, como se llama la primera vez. No te quiero perder.